Música Presidente de Fai, como gran dirigente hoy, la emoción de haber llegado a una final con su equipo. Exactamente, sí, la verdad que estamos todos super felices, el esfuerzo de todo un año de trabajo, con un nuevo cuerpo técnico, nuevos chicos, y bueno, una emoción inmensa, porque nunca pasó esto en Ramacaida, en la historia. Entonces, esto es el resultado de los vecinos, de la comunidad de Ramacaida entera, que se junta acá para este tipo de cosas que son preciosas, la verdad. Porque además aquellos que no estamos en este tema, en este metier, no nos damos cuenta, pero es mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, la verdad, sí, no puedo describirlo, el que no está, nunca lo va a poder entender. Y bueno, eso siempre, como siempre, Fai invita a la comunidad, invita al vecino hoy, a seguir alentando a los chicos, la juventud en el deporte, y eso es fantástico. La verdad que no hay palabras, estamos super felices, y esto es para toda la comunidad de Ramacaida. La verdad que no hay palabras, estamos super felices, y esto es para toda la comunidad de Ramacaida.